¿Más pescadores artesanales y acuicultores tendrán facilidad para acceder a diferentes créditos? Y es que el Fondepest creó una aplicación para descargarla en cualquier celular con sistema Android y desde allí realizar sus solicitudes. La iniciativa beneficiará sobre todo a aquellos que se encuentren usualmente en faenas fuera de los centros poblados. El interesado solo debe acudir a la plataforma Google Play Store de su teléfono móvil y descargar la aplicación CrediPest para solicitar el crédito respectivo. Una vez hecho el pedido de crédito, podrá conocer el estado del trámite. A través del programa Proinnovate, el Ministerio de la Producción puso en marcha el concurso Startup Perú 8G+, que otorgará un cofinanciamiento no reembolsable de hasta 50.000 soles, que beneficiará a más de 100 emprendimientos con una inversión total de 11 millones. Desde su lanzamiento en el año 2014, Proinnovate, a través de Startup Perú, ha cofinanciado más de 540 proyectos en sus 7 generaciones. El 22% de los emprendimientos cofinanciados procede de regiones y un total de 249 de los proyectos ganadores están liderados por mujeres. Para este 2022 se organizará 5.900 ferias de promoción para la comercialización de 2.5 millones de kilogramos de productos hidrobiológicos y 1.7 millones de latas de conservas, con los que se generarán 22 millones de soles en ingresos directos a los pescadores artesanales, productores acuícolas y mipes, según informó el Ministerio de la Producción. El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, informó que se promoverá la inversión privada para impulsar la construcción de nueve parques industriales en igual número de regiones del país. Detalló que se viene impulsando la construcción del futuro parque industrial de Ancón como eje de desarrollo que generará una inversión privada de aproximadamente 762 millones y más de 120.000 empleos formales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.